Las obras contemplaron impermeabilización de cubiertas, intervención de techos, cambio de luminarias, pintura de muros, reposición de unidades sanitarias y mantenimiento general. Contarán también además con un talento humano en salud calificado e idóneo, dispuestos a atenderlos y a servirles con amor. El distrito invirtió 1.600 millones de pesos en el mejoramiento de esta sede. En la actualidad hay 16 obras en ejecución en ocho comunas y tres corregimientos de Medellín. Me encanta que hayan mirado hacia los centros de salud porque teníamos necesidad de crecer, de verlas crecer para el servicio de una comunidad. Con el plan de mejoramiento de la red hospitalaria de Metro Salud se intervendrán 55 sedes en Medellín.